Sé que ya no te veré, no puede esto pasar Siento que olvidé, aún como dormir De todas maneras, sé que un sueño no es Tú ya no estás junto a mí Ah, te necesito amor, mal herido estoy Algo me va a pasar, por esta distancia No te puedo tocar, los días se apilan Y están en el sitio que nos separó El coro de la tristeza es Un ruido que mentí De oír tu voz No llegará jamás a mí Que el viento susurra dulce Solo otra vez Un mundo en que no confiaré Tantas vueltas y vueltas Cuando girará la espiral De mi corazón arco iris Será, puedo verte otra vez Hola, hola Tan malicioso es Maravilloso mundo Ey, siempre pienso en ti A cada momento Y grito tu nombre Mi voz hace eco En la triste luna Solo la soledad Solo la soledad Responde Mi mente Desaparece Aunque iban los restos De un gran dolor Y yo ya no puedo Tu rostro ver No lo puedo Reconocer El cruel viento se rie de mí El viento más De los pliegues de tu falda Al tiempo que Despliegas tus bellas A la sueño ilusión Me cansan estas lágrimas Si pudiera buscarte a ti Hola, hola Qué rencoroso es Maravilloso mundo El día de hoy La pena Se renueva Y mañana El sentimiento Seguirá Ah, aún si intentó Poder aferrarme Ciego a un futuro Un nuevo día será Tonto me debo ver Con estas lágrimas Qué dirás al reclamarme Solo otra vez Un mundo en que no confiaré Tanto vueltas Y vueltas Cuánto aspirará La espiral De mi corazón Arrué Será Aunque es Un error Es recordarte El viento Muere De los pliegues De tu falda Al tiempo que Despliegas tus bellas A la sueñolusión Me cansan estas lágrimas Si pudiera buscarte hoy Hola, hola Vamos a algún lugar Maravillo Soy un mundo Soy un mundo